En Manaví se desarrollaron brigadas hostalmológicas y de audiometría, gracias a la Fundación para el Desarrollo y Bienestar del Policía y su familia Fundebib. Este miércoles 23 de marzo, personal policial y sus familias acudieron al UVC Portobijo para aprovechar este beneficio. En esta jornada participó la Magíster Sandra Calderón de Cabrera, presidenta de Fundebib y miembros del directorio, quienes llegaron hasta la capital maravita a dar a conocer los beneficios a los que pueden acogerse el personal policial, gracias a esta fundación sin fines de lucro. Quiero ratificar mi compromiso de continuar trabajando con ustedes y sus seres que me gustan. Para mí, créanme que esta experiencia es un honor y un privilegio. En la ciudad fueron recibidas por el coronel de Policía de Estado Mayor, ingeniero Rafael Marcelos Pérez Aguirre, comandante de la Zona 4, y el coronel Rodney Alexis Chávez Granda, comandante de la Subzona Maraví. Primeramente quiero agradecer esa visita y al escucharles que somos el primer territorio, muchas gracias. Muchas gracias por habernos dado esa prioridad de estar acá esta mañana visitándonos, no solamente la mañana, sino el día de hoy, el día de mañana, para que conozcan la realidad de su gente, la realidad de un componente de esta familia llamada Policía Nacional. Quiero agradecer la presencia y darles la más cordial bienvenida por este gesto que han tenido de participar y hacer conocer sobre todo de lo que viene realizando Fundevil a nivel nacional. Vamos a difundir, eso lo conversábamos ya hace un momento, porque hay muchos señores, miembros, compañeros, policías que no saben lo que realiza Fundevil a nivel nacional. Allí en un emotivo acto entregaron coches de bebé para los servidores y servidoras policiales que recientemente han tenido hijos.